Demos la bienvenida a Juan Carlos Escalante. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de salir a la tele y estoy pues muy preocupado, ¿no? Porque yo soy un gran teto, ¿no? Entonces tengo que como que usar técnicas para no parecer teto, ¿no? Tengo que respetar el meridiano de la tetés. ¿Sí lo conocen, no? Es una línea imaginaria que empieza acá, corta. Y a la hora de saludar es cuando lo usas más. Más que nada es así. Es cuando saludas. La regla es esta. Entre más lejos estés del meridiano de la tetés, menos teto eres. Entonces es como, ¿qué onda? ¿Cómo están, público? ¿Qué pasó? ¡Qué guapos, eh! ¡Ya te vi, eh! ¿Qué pasó? Pero mientras más te vas acercando es más como de... Hola, ¿cómo va todo? Hola, mamá, estoy en la tele. ¡Mirad, mames! Víctor Estrada, ¿no? Es un gran honor. Sin duda alguna es uno de los clavadistas mejores del mundo, ¿no? ¿Qué? Un aplauso, ¿no? No respetan. ¿Qué han hecho con sus vidas? ¿Han ganado una medalla? Yo sí a un par, pero no les digo de qué. Este, yo nunca le entendí mucho a las olimpiadas. No me disgustan, simplemente no son lo mío. Este, no que no haga ejercicio. Tengo un régimen, hago una rutina de dos horas cada 25 años. Este... Y bueno, ocho repeticiones diarias del brazo derecho, ¿no? Pero... ¿Qué? ¿Nadie aquí ve porno? ¿Nadie aquí ve porno? Vamos, alcen la mano. ¿Quiénes de aquí ven porno? Vamos, vamos. Ponen libres, como mariposas adictas a la pornografía. Miren, si no alzaron la mano, no los voy a juzgar. Eso lo hará la sociedad. Porque yo creo que no saben. Yo creo que no saben que vivimos en una era dorada. La era dorada de la porno gratuita en internet. Es genial. Millones de videos al alcance de tus manos. Es como... Es como YouTube. Es como Edgar se cae en un pito, ¿no? Pero este... Yo sé. Nunca le entré a las olimpiadas. Nunca le entré a este espíritu como nacionalista. Así de cada... Es que es mi país y no sé qué. Aunque sí soy patriota. Soy bastante patriota. O sea, México es muy importante para mí. Porque... Porque... Porque México es... Es el país que... Que me queda más cerca, ¿no? Y eso es importante para mí. México es un país con muchos problemas. Pero por lo menos tenemos derechos humanos, ¿no? Y por eso igual no ganamos tantas medallas, ¿no? No como China. O sea, China tiene un método de entrenamiento que es este. Llega un cabrón a una aldea y dicen... Miren, hijos de la chingada. Van a subir y bajar esa pinche montaña cinco veces. Los que sobrevivan... Bienvenidos al equipo olímpico chino. Y miren este... Cuidado el que no quiera, ¿eh? Les tiramos su casita de palos. Y es un problema volverla a construir, ¿no? Porque solo puedes mover un palito a la vez. No, no es para pensar. No es para pensarlo. Tienen que pensar. No es tan fácil esto de la comedia. Lo único que tengo en común con los griegos, con el espíritu olímpico antiguo griego, es que... Es que soy medio jotón, ¿no? Este... Soy medio jotón y... O sea, no soy gay. Soy medio jotón y la gente me lo dice, ¿no? Me dice así. Dicen, güey, yo creo que eres gay. Yo creo que eres gay. Y yo, mira, papá. ¿Ok? O sea, estoy con mi novia. Aquí está mi novia. Y mi papá está como... ¿Novia? ¿Tú? Vaya cosa. A ver, déjale, digo a tu mamá, a ver. Rosana. Rosana. Juan trajo a su novia. Sí. Novia. Tampoco lo creí. Me debe 100 pesos. Vamos. Paga eso. Y miren, no soy gay, pero soy una persona bastante liberal, por lo menos sexualmente, ¿no? Hago cosas en el lecho que mucha gente no le gusta hacer. Como esto que le dicen, esta práctica que se llama el beso negro, ¿no? Y miren, tranquilos. Tranquilos. Nadie, 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 nadie se va a desmayar. Todos vamos aquí de la mano. No pasa nada. El beso negro es una actividad muy bella que comparten unas personas cuando llevan cuatro años de casados y ya no hay formas de coger y es como... ¿Y a qué? Tengamos hepatitis los dos. No pasa nada. Miren, les voy a explicar por qué no es tan feo. Es feo el nombre. La actividad no es tan fea. Vamos a verlo de otra manera. Veámoslo de otra manera. Todos aquí seguro han comido un delicioso danonino, ¿no? Sí, ¿no? Este dulce, este... Este de yogur, ¿no? Y el danonino no está hecho de la forma de la cuchara, ¿no? Entonces siempre queda un remanente, ¿no? Entonces lo único que queda es este... Bueno, ya saben para dónde voy, ¿no? O sea... Yo les digo, público, en vez, regresando de Comedy Central, después de ver este programa, ¿por qué no le dicen a su pareja, en vez de decirle, oye, mi amor, me das el beso negro, le dices, oye, mi amor, ¿te acabas mi danonino? Lo único que... Veo a estos deportistas, veo a la Comisión Olímpica Mexicana, y los veo, y son tan diferentes a mí. Lo único que tenemos en común es que los dos estamos como jodidos, ¿no? O sea, yo los veo y digo, a ese güey lo vi en la combi. Y aquí está el público medio confundido, ¿no? Igual no saben qué es la combi. Miren, si no saben qué es la combi, pues... Primero que nada, felicidades, ¿no? Han tenido una vida mucho mejor que la mía. Si escuchan combi, y es como, ¿Combi, qué es eso? La combi es esta camionetita, tipo Scooby-Doo, Volkswagen, ¿no? La máquina del misterio. Aunque el único misterio es que te subes, abres la puerta y es... Ok, ¿ahora dónde me siento? Solo veo jetas y rodillas. Disculpe, disculpe, disculpe. Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Escalante. ¡Los vemos!